El sector de desarrollismo básicamente no tiene muchas diferencias de lo que ha sido los últimos 20 años. Creo que siempre hemos estado en un momento de inestabilidad, de poca certidumbre futuro, con cambios de las variables económicas y creo que todos los jugadores que estamos en este mercado nos hemos ido acostumbrando a ir adaptándonos, ir anticipándonos a lo que podía pasar. Un ejemplo claro es lo que hemos ido evolucionando como empresa, pasando de productos más tradicionales como las casonas, que apuntaban a un segmento ABC1 en barrios residenciales, a productos de barrios abiertos, lotes más chicos, housings. Así que creo que si bien la situación no es la ideal, creo que es un poco una regla del juego que venimos teniendo en los últimos 20 años. Pasamos de ser una empresa con muchos lanzamientos, mucha actividad muy diversificada geográficamente, con lanzamientos en Villa Allende, en El Cerro, en Zona Sur. Y los últimos dos años nos fuimos concentrando en nuestro proyecto más ambicioso que es Manantiales. Estamos entregando aproximadamente 1.300 unidades por año. Y hoy en día, además de nuestro negocio residencial que ha sido siempre nuestro foco, esta consolidación de Manantiales nos está permitiendo abrir nuestro abanico de negocios a nuevas oportunidades que son muy interesantes, principalmente en el plano comercial e institucional. Históricamente tratamos de apuntar al comprador final. Nosotros buscamos, hemos ido yendo a productos de superficies más chicas para apuntar a un segmento más joven que apostaba a su primera vivienda. Pero la verdad que la crisis del 2018, potenciada por la devaluación de la pandemia, ha hecho que ese comprador final, que muchas veces necesita un poco de ayuda o crédito, se ha ido alejando. Creo que la inflación es un aspecto que nos juega mucho en contra de nosotros porque es el principal freno a la posibilidad de tener crédito hipotecario. ¡Gracias!